¡Feliz Navidad amigos de Otaku Press! Tenemos grandes noticias sobre Clear Card y este video lo estoy haciendo súper rápido en la mañana antes de irme a la chamba porque no puedo esperar más para compartirlo con todos. Clamp acaba de publicar una página especial por su aniversario número 30 y para celebrar nos dio un hermoso regalo. Como lo adivinaron es el capítulo 40 de Clear Card. Este capítulo está disponible en 6 idiomas incluyendo el español y esta es una prueba de que estamos dentro de los planes de Clamp para conseguir más novedades sobre esta serie. De hecho toda la página web está en español, solo tienen que hacer clic en el botoncito en la parte superior derecha para elegir el idioma. Aquí está el capítulo 40, solo tienen que elegir el idioma y luego ingresar a YouTube para poder verlo. Y la mayor satisfacción que tengo es que ya teníamos más de 2.000 visitas y hasta el momento este es el número más alto, incluso superando al inglés. Y si los amigos de Kodansha revisan las estadísticas se van a dar cuenta del gran interés que tenemos en Hispanoamérica sobre Car Captor Sakura. El video dura 10 minutos y el capítulo 40 está buenísimo, de verdad, no voy a hacer spoiler, vayan a verlo ustedes mismos al canal oficial de Clamp. Y además tenemos el capítulo 1 de Clear Card, revivirlo y volver a leerlo nos va a generar muchísima alegría, así que vayan corriendo también a revisar la edición en español del capítulo 1 de Clear Card, que lo tienen en el canal oficial de Clamp.net. Se pueden suscribir y activar la campanita, ahorita mismo lo hago para que todas las notificaciones les llegue a su bandeja. Siguiendo con las novedades en este video cortito, muy pronto tendremos una tienda virtual en la que podremos comprar productos especiales de Clamp, como el diario fotográfico de Kero, que va a ser como un artbook de Kero, y esto probablemente va a ser lanzado en los próximos días. Asimismo tenemos a la venta dos stickers de LINE que ya lo pueden encontrar en la tienda si es que ustedes son usuarios de esa aplicación de mensajería, pero también hoy 26 de diciembre tenemos unas pegatinas que van a salir a la venta en Japón desde esta página de WIT Online, con ilustraciones de las guerreras mágicas y con Cardcaptor Sakura. Son diseños especiales por el 30 aniversario de Clamp, además el lanzamiento de Nakayoshi, que es la revista donde se publica Sakura, sale este 28 de diciembre, y ustedes dirán ¿para qué la compraría entonces si ya leía el capítulo y encima en español? Pues los coleccionistas de Japón pueden comprarla porque van a tener un sorteo exclusivo para obtener un autógrafo de Clamp. Además tenemos la edición coleccionista del Blu-ray de Blood C que sale a la venta el 25 de marzo del 2020. Esta es otra serie en la que participó Clamp como diseñadoras oficiales de personajes y de guión. Esta no está por aquí todavía, pero el próximo 1 de abril del 2020, es decir en el cumpleaños de Sakurita y muchos personajes de Clamp, tendremos la edición compacta de Clear Card. Es un Blu-ray que va a tener los 22 episodios del anime y esta es una gran, gran noticia también porque normalmente cuando se lanzan estas versiones compactas podríamos tener algunas sorpresas sobre la nueva temporada de Clear Card y esto sería genial, de verdad que caería a pelo y además sería posterior al lanzamiento del tomo 8 de Clear Card que ya saben viene con un CD Drama parte 2. Entonces todo parece estar calzando perfectamente en el calendario, podría ser que en abril tengamos esa noticia o quizás un poquito antes con el tomo 8 o ya sería un sueño que con el año nuevo tengamos también novedades o quizás algún OVA o alguna película, eso sería soñado, de verdad que sí. Ya saben amigos, entonces apoyemos muchísimo a Clamp, este es un regalo para nosotros los fans y también es una prueba para mostrar todo el cariño que le tenemos, eviten por favor compartir las imágenes por separado, tratemos siempre de compartir el enlace de YouTube para que puedan revisar directamente el capítulo en el canal oficial de Clamp, suscríbanse a su canal, activen la campanita y de paso no se vayan a olvidar de suscribirse al canal de Otaku Press. ¿Qué les pareció esta noticia? Muchísimas gracias a todos por ver el video, nos vamos a ver muy pronto. Tenía un video listo que era el resumen del tomo 8 del manga de Tsubasa, pero lo voy a dejar un momento en pausa porque vamos a hacer el análisis del capítulo 40 de Clear Card en el siguiente video y luego ya continuamos con Tsubasa Crónico. Así que no se olviden, suscríbanse por aquí abajito Otaku Press y activen la campanita. Gracias por ver el video.